Antes de concluir el presente mes, el Partido Acción Nacional aplicará la tercera y última batería de encuestas entre la ciudadanía, misma que le facilitará la decisión sobre la elección de candidatos, informó la presidenta del Comité Directivo Municipal, Jessica Chávez. No obstante, pidió a la militancia no adelantar vísperas, porque habrá elementos adicionales que igual se tomarán en cuenta. Al final de este mes contaremos nuevamente con otra encuesta, tendremos ya un parámetro comparativo y esperemos a finales de este mes, es correcto. Y bueno, a partir de ese momento ya se podrán tomar decisiones con mayores elementos, sin embargo, hay quienes ya se han pronunciado y quienes han dado a conocer estos números cuando es interno y finalmente hay ya algunos que se están precipitando. Los llamamos a esa mesura y a esa cordura porque finalmente es solamente un elemento, habrá otras cuestiones que valorar, habrá un proceso de entrevistas también y vendrán algunas otras pautas que se tendrán que seguir, pero sin lugar a dudas también lo es el diálogo, el acercarnos a través de las mesas políticas, está generando un buen ambiente de participación y de equilibrio entre todos los liderazgos del Partido Acción Nacional. Descartó que las encuestas revelen una caída del partido en el ánimo de la ciudadanía. De ninguna manera lo que queremos aquí resaltar es que Acción Nacional, en cualquiera de sus tres perfiles, cualquiera de sus tres nombres, tiene fortaleza y bueno, hay que seguir trabajando, vamos a seguir promoviendo, posicionando a los panistas, integrando estrategias y pues obviamente promoviendo acciones para ellos. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivisión, Patricia Vázquez.